¡Hola, Danidó! ¿Qué haces tú por aquí? Nada, señora Pig, es que he venido a ver si Peppa se quería venir conmigo a pescar. ¡Ah, pues seguro que le encanta! Sí, es que también vienen Rebeca y Susi, seguro que le apetece mucho. Sí, claro que sí, pues está en el salón. Ah, vale, pues voy a ir a ver si le apetece. ¡Genial, Danidó! Vale, pues voy. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Danidó! ¿Qué haces aquí? Nada, he venido a ver si te apetecía venir conmigo al lago. También vienen Susi y Rebeca. ¡Ay, pues sí que me apetece mucho porque estaba súper aburrida, no echan nada en la tele! Pues dile a George si se quiere venir también. No, es que George no está porque se fue a casa de los abuelos Pig, así que venga, vamos. Vale, vamos, Peppa. Venga, Peppa, vamos, rápido, que seguro que Rebeca y Susi ya han llegado al lago. ¡Sí, vamos! ¡Ay, Dani! Podríamos decirle a Mamá Pig si nos lleva a ella, porque si no vamos a llegar muy tarde. No, Peppa, no hace falta porque yo he traído el coche, así que venga, vamos. ¡Qué bien, Dani! Hemos llegado súper rápido. Sí, Peppa, venga, corre. Mira, allí están Susi y Rebeca, vamos. ¡Espérame, Danidó! ¡Hola, chicos! ¡Qué rápido habéis llegado! Sí, es que hemos venido en el coche de Danidó, sí. Bueno, chicos, venga, vamos a pescar. ¿Os importa que vaya yo primera? No, venga, Susi, te dejamos que vayas. ¡Genial! A ver, a ver... ¡He pescado uno rojo! A ver, a ver si lo cojo. ¡Sí, uno azul! A ver si cojo otro... ¡Bien, he cogido uno naranja! Y uno rojo. A ver yo, a ver yo, a ver yo... ¡Mmm, uno rojo! A ver si puedo coger alguno más... ¡Sí, uno azul! A ver... ¡Mmm, sí, he cogido otro rojo! A ver si puedo coger otro más... ¡Vaya! A ver, se me están escapando todos. ¡Bien, una naranja! A ver, a ver si cojo uno... ¡Mmm, vaya, no puedo! ¡Bien, he cogido uno naranja! A ver si puedo coger alguno más... ¡Mmm, uno rojo! ¡Sí! A ver... ¡He cogido otro rojo, chicas! A ver si cojo otro más... ¡Sí! ¡He cogido otro rojo! ¡Qué bien! ¡Y otro azul! A ver, a ver yo que cojo... ¡Bien, he pescado uno azul! A ver si puedo coger otro más... ¡Sí, he cogido otro azul! ¡Sí, he cogido otro azul! ¡Y a ver ahora...! ¡Uy, se me escapan! ¡A ver...! ¡Uy, se me están escapando todos! ¡Ja, ja! ¡Otro azul! ¡A ver si cojo alguno más! ¡Ja, ja! ¡Otro azul! ¡Qué divertido ha sido, chicos! ¡Me lo he pasado genial! ¡Sí, yo también me lo he pasado genial! ¡Sí, y yo! ¡He pescado un montón! ¡Ja, ja! ¡Y yo también! Bueno, yo me tengo que ir yendo, chicos, que ya se ha hecho bastante tarde. Así que, bueno, nos vemos mañana en el cole. ¡Vale, Susi! ¡Adiós! ¡Sí, chicos! ¡Yo también me tengo que ir! ¡Hasta mañana! Bueno, Dani, es que tienen razón. Se ha hecho un poco tarde y mañana tenemos cole. ¡Sí, Pepa! ¡Venga, vámonos! Mmm... ¡Venga, qué te acerco en el coche! ¡De verdad, Dani! ¡Estupendo! ¡Pues venga, vamos! ¿De qué color son los peces que ha pescado Pepa? Si sabéis la respuesta, dejadla en comentarios. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, niños! Hoy veremos cómo Pocoyo se queda dormido en la cama. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Eli! ¡Oh! ¡Hola! Es que estoy solita. Todos están dormiditos. ¡Oh, sí! ¿Desde cuándo están dormidos, Eli? Pues llevan toda la tarde dormiditos. Y esto es muy aburrido. ¿Debería despertarlos? Yo creo que sí que tendrías que despertarlos, Eli. ¡Genial, vale! Pues iré a despertarlos a la habitación. ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Allá voy! ¡Vaya! ¡Vaya! Parece que están muy dormidos, Eli. ¡Oh, sí! Pocoyo despierta, Pocoyo despierta, Pato despierta, no me hacen caso. ¡Oh, vaya, Eli! ¡Oh! ¿Por qué no le mueves la cama? ¡Oh! Está bien, buena idea. ¡Oye, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, es hora de despertarse! ¡Hola, Eli! ¡Pensaba que no ibais a despertaros nunca! ¡Vaya! ¡Qué dormilones! ¡Vaya, Eli! ¡Es que tú nunca duermes la siesta! ¡Pues no! ¡A mí me gusta dormir de noche! ¡Vaya! ¡Me he despertado con muchísimo hambre! ¡Oh! Vale, podríamos ir a la cocina. ¿Queréis ir? ¡Sí, sí, sí! ¡Me parece muy bien, Eli! ¡Vamos a comer algo! ¡Pata, patum! ¡Padum! ¡Vamos a merendar! ¡Vamos a merendar! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Se me había olvidado! ¡Es que tengo cita en la peluquería! ¡Tengo que irme, chicos! ¡Voy a cortar este pelito tan bonito que tengo! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pato se ha ido! ¡Pues ahora tenemos que merendar nosotros dos! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Venga, Pocoyo! ¡A merendar! ¡Oye, oye, Eli! ¡Tengo una idea! ¡Podemos ir al cine después! ¡Oh! ¡Al cine! ¡Vale! ¡Estupendo! ¿Cuáles son tus pelis favoritas, Eli? ¡Las mías son las de aventuras! ¡Las mías también, Pocoyo! ¡Estupendo! ¿Y cuál es tu fruta preferida para merendar? ¿Cuáles hay, Eli? ¡Hay naranjas, plátanos, manzanas! ¿Cuál quieres? ¡Pues quiero una naranja bien fresquita! ¡Eso está hecho! ¡Oye, Eli! ¡Ahora que tengo la naranja ya podemos ir al cine! ¡Pero te la comerás por el camino entonces! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos andando al cine que está cerquita, Eli! ¡Estupendo! ¡Pues entonces daremos un buen paseo! ¡Genial! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Pocoyo! ¡Yuhu! Hola niños, ¿cuáles son las películas favoritas de Pocoyo y Eli? ¿Las de aventuras o las de miedo? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hola niños, hoy veremos cómo Amaya hace un pedido a Amazon. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Uf! En la tele ya no he hecho nada interesante. Vaya, que si programas de cambiar a las personas, que si programas de cambio de look, que si programas de citas... ¡Qué rollo! Oye, Amaya, pues yo estoy viendo una revista de complementos estupenda. ¿Por qué no atiendes? Ay, Ryder, lo siento, pero a mí no me gustan esas cosas. Pero como que no, si es lo más divertido, Amaya, mira cuántas cosas aparecen aquí. ¡Es genial! ¡Ay no, Ryder, no es mi estilo! Pero ahora que lo pienso, me has recordado que tengo que comprar un bolso o una mochila para el cole. ¡Guau! Pues entonces te ayudaré. ¡Mira, mira! ¿Pero cuánto cuestan esos bolsos que hay, Ryder? Mmm, pues este cuesta mil dólares. ¡Ah no, no será de piel! Sí, sí, es de piel, maravilloso. ¡Estupendo! No, Ryder, las pieles no son estupendas, tienen que matar animalitos para hacerlas. ¡Qué horror! Voy a mirar en Amazon si encuentro alguna mochila o un bolso para ir al cole. Bueno, vale. Seguro que ahí encontraré más variedad. A ver, voy a coger el portátil. Amazon... ¡Aquí está! ¡Estupendo! Mira, hay muchísimas. Mira, mira, Ryder, ¿cuál es la que te gusta más? Pues yo me cogería esa de color rosa. Vale, me la cogeré y la compartiremos. ¡Genial! Oye, Ryder, estoy deseando que me llegue el pedido que he pedido ayer. ¡Oh, el bolso de Amazon! ¡Vaya, es estupendo! Sí, ya me he llegado y tengo Amazon Prime. ¡Oh, mira, ha sonado el timbre! ¡Ya voy, ya voy! ¡Enseguida! ¿Será mi bolso? ¡Vaya, qué guay! Hola, ¿quién es? Soy el repartidor de Amazon. Es usted Amaya, ¿verdad? ¡Ábrame, venga! ¡Oh, sí, sí, soy Amaya! ¡Encantada! Este es mi pedido, ¡qué rápido! ¡Estoy deseando abrirlo! ¡Pues todo suyo, amiguita! Solo tiene que echarme una firmita por aquí. ¡Estupendo! ¡Amaya, ahí tiene! ¿Todo listo, verdad? ¡Claro, nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Genial, ya tengo mi paquete! ¿Lo abrimos, Ryder? ¡Pues claro! ¿Qué esperas, buita? ¡Allá voy! ¡Aquí está mi bolso! ¡Lo compartiré contigo, recuerda! ¡Vaya, es estupendo! ¡Ah, sí, es genial! ¡Tal como me lo esperaba! ¿A ti te gusta, Ryder? ¡Oh, sí, claro! ¡Estoy deseando estrenarlo en el cole! ¡Es genial, Amaya! ¡Yupi! ¡Hola, niños! ¿De qué color es vuestra mochila del cole? ¿Tiene algún personaje conocido? Si es así, decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!